Una psicopatada, 1A Que no pare la venta Bolsitas de un gramo a 50 Tengo la gente en la contenta Si las ganancias aumentan Dinero en la cuenta Depurame el flow La vestimenta Yo soy un ganter desde la placenta Que no pare la venta Depurame el flow Se me ve de lejito Que soy lo más criminal del distrito Tengo cuartos, ando bonito Por eso tengo sofocas los cueritos En el bloque tengo un chiringuito Un punto abierto pa los drogaditos Los poligomas lo saben Ellos me han visto Pero nunca me encuentran a los registros Hay que comer Por eso mismo no podemos ver parar de vender, como no tenemos empleo algo tenemos que hacer, que busque trabajo de que si al mes hago más de 10.000 y me despierto a las 3, imagínate podría ganar 20.000 mensual si me despertara a las 10, mi loco si no hay billete no hay trato, son 29 por cada aparato, tengo un producto sin corte intacto, eso lo manda del norte un contacto activo pero en arrebato siempre moca con los chivatos despachándole a los tecatos soy un hunter de queronionato bolsita de un gramo a 50 tengo la clientela contenta si las ganancias aumentan dinero en la cuenta depurame el flow, la vestimenta yo soy un hunter desde la placenta que no pare la venta bolsita de un gramo a 50 tengo la clientela contenta si las ganancias aumentan dinero en la cuenta depurame el flow, la vestimenta yo soy un hunter desde la placenta estamos moviendo los cosos en esta parte de Madrid somos peligrosos por el todopoderoso que encuentran tu cuerpo picado en un pozo siempre activo no reposo me mantengo joseando haciendo movimiento nunca estoy en sentimiento y contigo me violo los 10 mandamientos yo era malo antes de mi nacimiento yo no pretendo te prendo y desprendo de tu pertenencia estamos haciendo diligencia en todos los juideros hacemos presencia al hospital te mando de emergencia con un pulmón perforado tengo un cuchillo dorado y el culo de tu mujer me lo tiene parado los ventos juntos están bien separados cuando hago villain voy enmascarado saben que tengo los cables cruzados y que me he comprado un revólver usado coca y maría tenemos el mercado los menores ready pa' todos los atentados el dni caducado ellos no pueden llegarme porque voy al mano que no pare la venta bolsita de un gramo a cincuenta tengo la gente la contenta si las ganancias aumentan dinero en la cuenta depurame el flow la vestimenta yo soy un ganter desde la placenta que no pare la venta bolsita de un gramo a cincuenta tengo la cliente la contenta Si las ganancias aumentan Dinero en la cuenta Depurame el flow La vestimenta Yo soy un ganter desde la placenta Ay Dale pa' llamas, nega Chatu Chabelita, el quinquillero neto La gente fuerte Ultra, mega, universal De Jan Sao Dímelo, Bim Que lo que O si dice el enemy La gente fuerte Dímelo, Hinchos, que lo que El Bim